Frase de Cristina Kirchner a Axel Kicillof, en la última reunión que tuvieron, picantísima. ¡Epa! Cristina muy enojada con Axel. Frase de Cristina Axel. Naciste en el Amazonas y ahora te molestan los mosquitos. ¡Uuuuh! Naciste en el Amazonas y ahora te molestan los mosquitos. ¡Letal! ¡Naciste en el kirchnerismo y ahora te molesta el kirchnerismo! ¡Linda frase! ¡Qué indirecto! Me pareció una frase genial. ¿Le va a echar flí? No sé quién. Se le pudió ocurrir. Se le pudió. Le dijo además, no acumules poder desde los cuatro boludos que me putean a mí. Que son Ferraresi, Seco y Cuervo, que hablan pistes de Cristina Fernández de Kirchner. Otra pregunta. Cristina, ¿de mosquitos? No sé si sabe. Sí. Pero de mosca. Mucho. Mucho. Bueno, lean.